Hola, Sik. Hola, Sik. Saluda a tus amiguitos. Diles hola. Hola. Te llaman de colores. Oh, Sik está diciendo que hoy vamos a pintar unos dinosaurios. ¿Nos acompañan, amiguitos? Ok. Vamos, Sik. ¿De qué color estás pintando el dinosaurio, Sik? Azul. Te falta la cola, Sik. Miren, Sik. Está muy entretenido pintando su dinosaurio color azul. Miren cómo quedó. Muy bonito, Sik. Sik, ¿qué color estás pintando ahora? Miren, amiguitos. Miren, amiguitos. Color café. Color café. Miren. Miren. Qué bonito te está quedando, Sik. ¿Te gusta pintar los dinosaurios, Sik? Sí, se pichó. Ya terminó de pintar este dinosaurio color café. Y el azul, amiguitos. Miren, amiguitos. Ahora sí, está utilizando un color rojo. ¿Va a pintar este dinosaurio, amiguitos? ¡Guau, Sik! Eso se mira muy bonito. Enseñale a tus amiguitos cómo es que tienen que pintar sus animalitos. Lo está pintando de un color rojo. ¿Ustedes saben los colores, amiguitos? Miren. Está pintando la panza. La cola. Las patas. ¡Guau, Sik! Te está quedando muy bonito, Sik. Miren todos los dinosaurios que tiene que terminar de pintar Sik. ¿Qué, amiguitos? Sik sigue pintando sus dinosaurios. Miren. ¿De qué color lo estás pintando, Sik? Anaranjado. Sí, miren. Sik tiene mucho trabajo. Todavía. Está pintando el dinosaurio anaranjado. Pintado un dinosaurio color café. Uno color azul. Y el otro rojo. Miren, todavía le faltan tres dinosaurios para pintar. Y en este momento Sik está pintando un dinosaurio color anaranjado. ¿Ustedes cuando van a la escuela pintan animalitos? O tal vez dibujos, flores. Miren, amiguitos. Sik ha terminado el color orange. Y ahora vamos a ver qué color va a usar. ¿Cuál color creen ustedes que es? Parece como morado oscuro. Miren a Sik. Ya tienen los bigotes llenos de pintura, Sik. Miren qué bonito está quedando el dinosaurio. Miren, amiguitos. Miren, amiguitos. Miren, amiguitos. El dinosaurio color anaranjado. No lo podemos tocar, amiguitos, porque la pintura está fresca y podemos ensuciarlo. Miren el color rojo. Miren, hasta la pared está llena de pintura. Miren. Sik ha pintado todo. Sus bigotes también. Sik está muy rápido. Miren, ahora va a pintar otro dinosaurio. ¿De qué color lo vas a pintar, Sik? ¿De qué color, Sik? Verde. Miren. Miren, cómo le está quedando. Se mira bonito de color verde, Sik. Miren, le está pintando la cola. Miren. Sik ya terminó de pintar el dinosaurio color verde y ahora va a pintar otro. Un café claro. Claro. Miren, amiguitos. Este es un café claro. Porque este dinosaurio es un café oscuro. ¿Sí miran la diferencia? Café claro y oscuro. Nana. Miren, amiguitos. ¿Cómo han quedado los dinosaurios? Un color café. Un color café. ¡Miren! Miren, cómo ha quedado el siguiente dinosaurio. Un dinosaurio. Un dinosaurio. Un dinosaurio. ¡Sik! ¡Sik! Ahora veamos el verde. Miren. Miren, amiguitos. La pintura aún está fresca. El anaranjado. El anaranjado. Miren. Miren. Cómo ha quedado el dinosaurio pintado de rojo. Veamos el azul. Veamos el azul. Miren, amiguitos. Y aquí tenemos el café oscuro. Ok, amiguitos. Sí, has hecho un buen trabajo. Les pido que se suscriban, que compartan y que le den like. ¿Ok? Diles a tus amiguitos bye. Bye. Thank you for watching. Watching, watching.